Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado Quiero que me encontrara a alguien en el viaje Sí, yo, yo... Llévanla a mí, llévame Llévanla a mí, llévame La jefa de Arminio ¿Por qué no te calmas? Le implanté un chibi mientras dormía ¿A poco? ¡Ay, no, qué no es eso! Y salvaste la moja ¿Qué es eso? Por haberle mandado las fotos a Arminio Te seguí porque me pareció muy raro que si según tú tienes mucho dinero en un año que llevamos saliendo juntos no hubieras podido presentar ni a tus papás ni a tu familia ¿Qué gustas? Y que nos la pasamos muy bien la otra noche ¿En serio? Sí ¿En serio? Amigo no te vas a meter ¡No! ¡Que me ayude! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay, no, déjame! ¡No! 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 ¡Pedirle una disculpa por no haberme presentado hoy a trabajar! En este momento no lo entiendes, pero ya lo vas a entender, Cindy. Yo no me puedo casar contigo. Te odio. ¡Te lo odio! ¿Te va a enfiar el desarrollo? ¡Nunca! O sea, óyeme bien. ¡Nunca vas a encontrar a uno como yo! ¿Wilson es tu prometido? No. ¡Ay! ¡Ay, lo ayudaste! Otro me obligó. Te juro que yo no quería y tampoco quería grabar la... ¡Ni la grabé! ¡Una víbora! ¡Una víbora! ¡Me escupí en el ojo! ¡Tiene veneno! ¡Tiene veneno! ¡Tiene veneno! ¡Lo veo! ¡No veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No, no, no! ¡Lo veo! ¡Antonio! Por lo menos me podrías creer que nunca te mentí cuando te dije que te amo. ¡Tú no me amas! ¡Todo esto ha sido una mentira! ¡Otrao! ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué te robaste mi memoria? ¡Ups! De mi oficina. ¿Qué? ¡Sí, Ricardo! ¡Te robaste mi memoria y mandaste un email a la gente con información confidencial! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pablo! 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 ¿Por qué necesito hablar con la señora Antonia? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué él me pega? ¿Por qué me dejaste plantado, Maya? Porque eres un desgraciado. No, 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 no. Gracias. ¡No, dime! Seguro que nos tranquilicemos y que hablemos con la mejor calma posible. Por favor, tranquilicemos. ¿Qué nos tranquilizamos? Es que yo lo sabía, Hermes. ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Idiota! ¡Ni se te ocurra perder todos los años invertidos en este negocio, en esta fortuna! ¿Sabes que a veces me he llegado a preguntar si algún día hasta tu hija te importó? ¡Antonia! ¡Eres mi amiga! ¡Longa! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? Yo soy una buena persona. ¡Ya! Ninguna buena persona ni que nada reacciona. Pégame, pégame, pégame. ¿Quién es? Más fuerte, más fuerte. Sí, me gusta. Lo que yo vine fue a esto. ¡Qué bien! ¿No sabes cuánto me alegra que haya sido un hijo? ¡Para que me entreguen mis herramientas y no quieren que la bolsa de... ¡Vamos! ...se anuncie. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡José, no! ¡No puedo matar! ¡Venga, no puedo matar! Que te enamoraste de la mujer que mató a tu padre. ¿Eso por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Qué? Por culpar a tu padre que por sobornar al juez lo vendiste por quedar en libertad, cobarde. A ver, a ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!